Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia quiere que Kim Jong-un provea la mano de obra barata norcoreana para apoyar la invasión a Ucrania. El conflicto se acerca a su séptimo mes sin progresos evidentes para Moscú. Insuinió su interés para enviar trabajadores de la construcción en las zonas destruidas por las tropas de ocupación. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Continuemos con esta información. La idea es respaldada abiertamente por altos funcionarios y diplomáticos rusos que preven una mano de obra barata y trabajadora que podría ser arrojada a las condiciones más arduas. Un término que usó el embajador de Rusia en Corea del Norte en una entrevista reciente. El embajador de Corea del Norte en Moscú se reunió recientemente con enviados de dos territorios separatistas respaldados por Rusia en la región ucraniana de Donbass y expresó optimismo sobre la cooperación en el campo de la migración laboral, citando la relajación de los controles fronterizos pandémicos de su país. Las conversaciones se produjeron después de que Corea del Norte se convirtiera en julio en la única nación, además de Rusia y Siria, en reconocer la independencia de los territorios. Donetsk y Lungask alineándose aún más con Rusia por el conflicto en Ucrania. El empleo de trabajadores norcoreanos en Donbass claramente entraría en conflicto con las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU impuestas al norte por sus programas nucleares y de proyectiles complicaría aún más el impulso internacional liderado por Estados Unidos para su desarme nuclear. Muchos expertos dudan de que Corea del Norte envíe trabajadores mientras el conflicto sigue cambiando, con un flujo constante de armas occidentales que ayudan a hacer retroceder a fuerzas rusas mucho más grandes. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Buenas tardes, Pepe. Venimos a evitar una tragedia nuclear, dijo Rafael Grossi, al momento de salir hoy por la mañana en un convoy fuertemente militarizado desde Kiev, de la capital de Ucrania, hasta Zaporizhia, como bien vos decís. Fue el primer paso, el primer tramo que completó la delegación de 14 expertos que mañana tratarán de llegar a una central nuclear que está siendo bombardeada en este preciso momento. Pepe, hace minutos nada más, el gobernador de Zaporizhia, de la región, del área que está ocupada por Rusia, dijo que había sufrido bombardeos el complejo nuclear de Zaporizhia. Fíjate vos, Pepe, armamos un mapa para más o menos explicar la gravedad de la situación. La delegación del Organismo Internacional de Energía Atómica está alojada ahí, arriba, en ese extremo superior, que es zona por ahora y muy claramente de Ucrania. Es una zona, obviamente, que Ucrania pudo mantener bajo su control. Lo que vemos, esa línea roja, de ahí para abajo es todo territorio ocupado por las fuerzas ucranianas. Solo dividen, Pepe, desde el lugar donde está la delegación hasta la central, que es ese punto rojo que vemos abajo, al de izquierda de pantalla, 100 kilómetros. Pero atención con esto, Pepe, estos 100 kilómetros significa pasar el frente de batalla, pasar la línea de fuego directamente que divide justamente los territorios ocupados y pasar también, y según dijo también el gobernador nombrado por Rusia en los territorios ocupados, 200 autos que están en esa frontera, podríamos llamar, entre el área ocupada y la no ocupada. Grossi dijo hoy por la mañana que les habían dado garantías de que iban a poder avanzar en un extremo operativo de seguridad. No mencionaron, por ejemplo, en qué hotel, obviamente, están alojados, ni tampoco dieron tantas indicaciones de las carreteras y las rutas que iban a tomar justamente por su seguridad. Pero lo que sí dijo Rusia es que no van a tener ninguna prioridad para pasar a esos 200 autos que le calculan que están hoy frenados en la ruta. Esto se va a dar mañana, Pepe. Entonces, es, como dijimos ayer, muy peligroso este último recorrido. ¿Acaso el más peligroso que tiene que cumplir la misión del Organismo Internacional de Energía Tópica? Mientras sí en los bombardeos alrededor de la central nuclear y, obviamente, la alerta en todo el mundo directamente. No es la primera vez que se bombardean puntos críticos dentro de Ucrania cuando grandes personalidades la están visitando. Úrsula von der Leyen lo sufrió en Kiev, pero fundamentalmente Antonio Guterres, uno de los máximos representantes de organismos internacionales, dio en peligro su vida por la cercanía de los bombardeos. Y según tengo entendido, han tenido que avanzar los representantes de la Organización Internacional de la Energía Atómica en medio de áreas en las que tuvieron que frenarse porque los ataques eran continuos, Gonzalo. Definitivamente, Pepi. Sobre esto se le preguntó más temprano a Rafael Grossi el momento en que pesaba esta caravana y, si querés, lo escuchamos y esto es lo que dijo. La misión va a durar unos días. Y si podemos establecer una presencia permanente o una continuación permanente, mejor dicho, entonces va a durar un problema. Pero este primer segmento, así que, va a durar unos días. Mi misión es una misión técnica. Es una misión que busca evitar un accidente nuclear y preservar este importante, el mayor, el gran poder nuclear en Europa, en toda Europa, no solo en la Ucrania. Así que esto es lo que se encuentra en la Ucrania Atómica. Bueno. Estoy tratando de chequear alguna información en distintos medios. Y estoy viendo algunas informaciones preocupantes. No menos de unos 20 ataques en distintos puntos de Ucrania por parte de Rusia, mientras los ucranianos, envalentonados por algunos éxitos, le dicen a los rusos, más vale que corran porque aquí van a dejar la vida si siguen intentando entrar. Pero además, estoy viendo información de Alemania muy preocupante que dice que en cuestión de días, ni siquiera de semanas, de días, Rusia podría llegar a abrir un segundo frente de guerra en Europa. Y esto realmente es muy preocupante. Es muy preocupante, Pepe. Exacto. Exactamente. Y son informaciones que circulan. Y no olvidemos que las agencias de seguridad y las agencias de inteligencia, al principio de la guerra, antes que comenzara la guerra, habían advertido lo que después terminó pasando. Por lo tanto, ahora los líderes, y justamente esta información que vos decís de Alemania, están pidiendo prestar mucha atención a las proyecciones que hacen justamente estos organismos internos de cada gobierno sobre los posibles movimientos militares de una Rusia que Putin está pidiendo más militares internamente. Putin está tratando de aumentar su capacidad justamente militar, pero en cuanto a vehículos, en cuanto a misiles, en cuanto a equipamiento militar, para, por un lado, frenar lo que en algunos puntos es una contraofensiva de Ucrania, pero también seguir avanzando en el objetivo del Kremlin, que es tratar de tomar la mayor cantidad de territorio ucraniano posible. Bueno, al parecer mañana es el día clave para la evaluación de la planta nuclear, según la información que estamos recibiendo ahora, después de ataques al lugar, en parte tiene que ver con la declaración de Rafael López, que por cierto, en línea con lo que está haciendo el muy buen trabajo de Gonzalo y la actualización permanente de Todo Noticias, en línea con lo que dice Todo Noticias, el resto del mundo, y estoy chequeando las cadenas más importantes, están brindando también los mismos adelantos. Mañana puede ser el día clave, si es que los dejan entrar, claro. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.